¡Suscríbete! Sin entrar a Minecraft Que ya ¿Cómo te acuerdas De los controles por lo menos? Eh Arcile Me ha costado 10 minutos Abrir el inventario Nada más te voy a ir Lo sé Que eso serás No te preocupes Que hoy Vamos a construir Cositas Para que te acuerdes Un poquito de Minecraft ¿Vale? Así que Vamos a hacer una especie De 1 vs 1 De Blue Battle Te estoy poniendo La mano en la boca Vale Vale Me callo Ahora tú no te preocupes Porque yo Voy a pedir los likes Arcile Ojo Voy a pedir 21.524 likes En este vídeo Muy bien No También no No Yo diría más 12.000 10.000 A lo mejor No Me callo Me callo 21.000 Chicos Ya habéis escuchado Jesúsero 21.000 likes Para que no haya más vídeos de estos Que sí Que lo va a ver Que a la gente le gustan las construcciones Pim, 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 pim Construcciones Vale, vale, vale A ver Jesúsero Lo que tengo pensado yo es Un Blue Battle Tú contra yo Lo primero de todo Es que vamos a construir Una casa moderna ¿Qué te parece? A ti te gusta lo moderno Mi especialidad Mi especialidad Es que ya le he preparado Los bloques y todo Hombre Vale Vamos a tener Ojo cuidado 10 minutos Para construir la casa Te va a dar tiempo 10 minutos Vale Tengo aquí el cronómetro Para ir Vamos Yo también tengo el cronómetro Es más Mira, mira, mira Todo controlado Ahí está Lo enseño 10 minutos en el cronómetro En cuanto le dé Jesús Podremos construir ¿Vale? Tú sabes que yo he mejorado mucho En Minecraft Así que Lo vas a chungo Tú vas a tope ahora Lo vas a tener chungo Lo vas a tener chungo, Jesús Lo mismo construyes una casa Y matas al dragón Mientras estás construyendo Lo mismo sí Lo mismo explota el mundo No lo sabemos Lo mismo Lo mismo sí, ¿eh? Lo mismo explota el servidor Listísimo, ¿eh? Listísimo Vale Pues le doy al temporizador En 3 2 1 ¡Ya! ¡Puedes ir a construir! Vale, yo por aquí Por lo de hacha Voy a topear, dile Voy a topísimo A topísimo estoy Sí, 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 Jesús A topísimo No te olvides Que tienes que construir Bien, ¿eh? Porque te va a costar mucho Superarme, la verdad Ya, la verdad es que Tengo un poco de miedo Al chile Porque seguramente Hayas mejorado un montonazo Tus construcciones Pero una cosa ¿Tú qué estilo de casa Quieres que yo te haga? Porque es que estoy haciendo Una maravilla, ¿eh? Eh, Jesús Una maravilla Una casa moderna Maravillosa Como tú, bebé Vale, 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 vale Con relieve Estoy haciendo la casa Para que flipes en colores Jesús no me está escuchando Tengo un mod instalado Porque le vamos a trolear Vamos a hacer como que somos Los mejores constructores del mundo Ojo, cuidado ¿Casa? ¿Dónde la vas a hacer? La vas a hacer muy grande tú Eh, a ver La voy a hacer Un tamaño medio Yo creo Para que me dé tiempo Porque 10 minutos A ver Claro, 10 minutos ¡Ah! ¡Ya ha pasado un minuto! Ya ha pasado un minuto, Jesús Y no te ha dado tiempo A hacer nada A mí, escucha No da tiempo No da tiempo No da tiempo esto, ¿eh? ¿Tú estás seguro? Lo intento Lo intento Lo intento Lo intento Inténtalo Inténtalo, Jesús, Eron Le voy a dar así Un estilo moderno Distinto ¿Vale? Vale, vale, vale ¿Te parece bien? Me parece maravilloso Vale, perfecto A ver Me refiero moderno distinto Porque va a ser con bloques modernos O sea, yo voy a ir con el concepto No con el caso moderna, ¿sabes? En plan Bloques modernos ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, claro Que va a utilizar unos bloques Distintos a los normales Exacto Yo voy a utilizar los bloques De la nueva versión, por ejemplo Ah, que hay nueva versión Sí, o sea De la 1.16 No sé cuánto Los bloques estos del Nether, por ejemplo Ah, maravilloso Claro Para darle un concepto Yo quiero el concepto moderno Tú si quieres hacer una casa moderna Pues allá tú Vale, vale, vale Allá tú, Jesúseron Claro Allá yo Allá tú, Jesúseron La verdad es que me está quedando Escucha, Jesús Vas a flipar en colores Le estoy poniendo Seguramente, Felipe Le estoy poniendo de todo ya Le estoy poniendo de todo Es que tu casa va a ser espectacular Lo estoy viendo ya venir Hay que revisar Hay que revisar las cosas Porque si no Se va a dar cuenta Arcile ¿Sí? He perdió el toque He perdió el toque No, Jesús No has podido perder el toque No has podido perder el toque Porque eres una máquina No, 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 no Me acabo de dar cuenta, Arcile Que ha pasado factura Eh, sí Mucha ¿Tanto tiempo? No te acuerdas ni a poner bloques, ¿verdad? Eh, escucha Que me está costando la vida Que estoy fallando Todos los lanzamientos Todos los lanzamientos de bloques Hago pimpa fuera No, no, Jesúseron Jesúseron Yo confío en ti Y vas a hacer una maravilla de casa, ¿eh? No lo sé, Arcile Me estoy agobiando Me estoy agobiando muchísimo No te agobies, Jesúsero No te agobies No te agobies Bueno, te voy a poner cartelitos Para que sepas Sí, sí Pongo una lápida también, porfa No, 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 no Mira Aquí quedó mi gusto Bienvenida Bienvenido A la mejor casa de Minecraft Ojo, cuidado, ¿eh? Y espérate Le voy a poner un jardín Jesús Pero, bueno, sí Mi casa es todo jardín Hasta el suelo Hasta el suelo de la casa es jardín ¿En serio? Tienes todo Sí, para que te hagas la idea ¿Tanto jardín tienes, Jesúseron? Sí, imagínatelo Yo la verdad es que Tengo plena confianza Ahora estoy cuidándole Estoy cuidándole el truquillo a esto ya, ¿eh? Eso es Es lo que yo quería escuchar Te quedan cinco minutos ¿En serio? Sí, claro ¡Cinco minutos solo! Sí Vamos, Jesúseron Yo confío en ti, bro Yo confío en ti Mira lo que pasa ¡Eh! ¡Te acabo de ver ahí arriba! ¿Cómo? ¿Tú no te has asomado? No Si estoy aquí construyendo tranquilamente Te iba a decir Tú, tú asómate Tú asómate Ya verás No te va a dar tiempo A terminar la casa A lo mejor A lo mejor me has visto Volar por encima Que estoy volando aquí Mirando por encima la casa, ¿sabes? Ah, vale, vale, vale Pero estás construyendo Pero... ¿Cómo de grande lo estás haciendo? ¿Has dicho tamaño medio? ¿Dónde vas? Eh, sí Estamos ocho pueblos, ¿eh? No, tamaño medio Tamaño medio, Jesús A ver, claro Tamaño medio Teniendo en cuenta Que te haces una granja De ocho días construyendo Pues tú me dirás, ¿sabes? Jesús Es tamaño medio Sin pasarme mucho O sea, literalmente Mi casa es unos Diez por diez bloques Vale, vale Yo creo que la mía Más o menos es parecida Diez por diez O sea, yo creo que Está bien Está bien de tamaño La verdad Así que bueno Eso La verdad es de piedra Pero tú que estás crasteando Ahora aquí pico Ya estoy en esa casa He pillado la piedra negra Porque es también De la nueva versión, ¿sabes? Entonces, claro La piedra negra Pues decora mucho Vale, vale, vale Te va a gustar, ¿eh? Me va a gustar Es una casa modernizada Porque no la has visto nunca así Vale ¿En la vez de piscina? No, no le hago piscina Porque, a ver Es del Nether Es una casa moderna del Nether Ah, es una casa moderna del Nether Bueno, pues puede hacer Una piscina de lava ¿Cómo que piscina de lava, no? Le he hecho cultivos por dentro Vale ¿Cultivo de lava? Maravilloso No, cultivos normales, Jesús Eron Ah, vale Cultivos normales, exacto También le he hecho un almacén Vale Un sitio para dormir Unos hornos aquí La mesa de crafteo Y poca cosa más, la verdad Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo vas a hacer todo eso? Si yo todavía estoy haciendo No he puesto ni suelo Eh, Jesús Pues que sepas que yo he puesto ya Estoy terminando el techito ahora mismo Me quedan Escucha, me quedan unos 10 bloques para el techo Vale Techo terminado No Pero Techo terminado Techo terminado, Jesús Eron Claro Ah, vale El techo, el techo No, pero el techo Claro ¿Pero tienes el suelo hecho? Eh, claro Tengo el suelo hecho Le estoy poniendo alfombritas por dentro, Jesús Eh, que si Lo que pasa, Jesús Eron Lo que pasa es que, claro Estoy poniendo una alfombrita de decoración Para que quede bonito, ¿sabes? Que tú entres y digas ¡Uf, qué maravilla! ¡Qué gusto! ¿Sabes qué alfombritas me gustan a mí, no? Sí, las Las alfombritas con pelitos Las que son gustosas, ¿no? Que no Las del suelo pizzero Ah, vale Buah, buah Y vas a perder muchísimo tiempo, ¿eh? Eh, sí Pero no te preocupes Yo creo que Tengo tiempo suficiente O sea, al final tenemos Martínez, lo faltan tres minutos Tío, ¿qué dice? ¿Cómo te vas a tener tiempo? Que sí, hazme caso Tú hazme caso, Jesús Eron Escucha, me he cagado bien el suelo pizzero y todo Me acabo de dar cuenta de una cosa que estaba haciendo Marcándome un Ernie ¿Cómo que te estabas marcando un Ernie? No, 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 no ¿Recuerdas la vez a que se le olvidó por escalera? No has puesto una escalera para subir, ¿verdad? Eh, la estoy haciendo, la estoy haciendo ahora Vale, vale, vale No, es que va, es que va No me da tiempo ni de Pero ni de broma, ¿eh, Arcínez? Tranquilo, Jesús Tranquilo Tú puedes Tú has cogido un ritmo aquí increíble, ¿eh? A ver No me puedo quejar Pero tampoco puedo decirte que no Todo el día colocando bloques Y pim, 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 pim Sí, la verdad Soy, es que soy una máquina ¿Cómo coloca bloques? Vale, pues Queda un minuto y yo la tengo terminada ya No, queda un minuto y 40 segundos, ¿eh? Bueno, pero yo ya he terminado la casa O sea, a mí me gusta Yo he jugado con el concepto O sea, no es una casa moderna como tal Porque yo seguramente Me imagino que tú estás haciendo una casa en plan De, yo qué sé, de cuarzo O de hormigón blanco O hormigón blanco, muy bonito, sí Claro, con en plan paredes muy rectas y todo eso, ¿no? Claro, claro Yo no Yo he hecho una casa acogedora Pero con bloques modernos Vale O sea, yo juego Me sirve Yo juego con el concepto Pero creo que Vas a flipar, eh, mi casa Creo que me vas a ganar Creo que me vas a ganar Es que, a ver No se me da tan bien construir aún Me faltan algunas cositas de mejorar Que si los bloques, tal, ¿sabes? Entonces, claro Ya, ya, ya Eso me dices ahora Te quedan 40 segundos Madre mía Madre mía Madre mía Si le vas a flipar, eh A ver, la casa ¿Has puesto ya el suelo? Eh... Color césped, claro ¿Tú no has visto las casas Últimamente que ponen como un suelo así de... ¿Cómo que es color césped? ¿Color césped? No, Jesús ¿Tú nunca has soñado con tener una casa con color césped? He soñado con tener una casa Pero con color césped, no Claro En el suelo del salón césped ¿Tú nunca has visto eso? ¿Qué es esto? ¡Arcile! ¡Es de noche, Arcile! Que todavía no es hora de despertarte ¿Se ha terminado lo que se daba? ¿Se ha terminado? Vale, voy a ver tu casa, ¿vale? Eh... Vale, vale Ve volando Se te ha desactivado el juego, dice Estoy aquí Vale, no pasa nada Estoy aquí, Jesús, ¿qué tal? ¡Ojo, eh! Eh... Pues mira Mira, entra, entra por dentro Entra por dentro Te vas a flipar Entra, entra, entra dentro Mejor Entra por dentro Entra por dentro A ver, Jesús, ¿qué vas a...? Eh... A ver, mira Te voy a hacer un favor Creo que... Mira, mira la innovación que le he hecho aquí en el techo Bueno, esa es la última innovación que ya hacía yo antes A ver... Sí, también falta escalera Me he dado cuenta Eh, Jesús, a ver Explícame más o menos de cómo funciona tu casa Porque la verdad es que me he quedado loco Mira, aquí abajo, aquí abajo Mira, entras Entras por aquí Entro por aquí La puerta Ajá Y bueno, si te fijas todo Eh... La iluminación de la casa es todo Todo de cristales Porque... Claro Queremos ahorrar Luz natural Luz natural Claro, solamente luz natural Claro Si te fijas, tiene todo muy iluminado Ajá Fíjate aquí Las ventanas Grandes ventanales Me gustan los ventanales Eh... ¿Dónde duermes? ¿Cómo? ¿La cama? ¿La qué? C-A-M-A Ah, el sitio de dormir, dice Sí Tienes que convertirte en Spiderman Vale Te pasas así por la pared Ajá Y... Y aquí está Ah, pues muy bonita Sí, 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 sí Me gusta Al aire fresco Al aire fresco Y aquí por la noche también te pasan... Bueno, ya Respira, respira Ah... Aire limpio Fresco Sí, la verdad es que se... Huele... Huele a fresh A fresco Puro fresco Vale, vente, 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 Jesús Me gusta tu casa O sea, le doy... Le voy a dar un 5 sobre 10 ¿Te parece? Vale, maravilloso Me conformo Vale, vale, vale Vamos a ver la mía Vamos a ver la mía Pasamos por aquí Eh... Cierra los ojos, cierra los ojos Date la vuelta, date la vuelta Vale O sea, sube... Sube dando la vuelta Y ahora te digo cuándo Tienes que dar la vuelta ¿Vale? Vale No es gran cosa ¿Vale? Para, 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 para ahí No es gran cosa Jesús, cero Confía en mí No es gran cosa Pero... Eh... Lo he hecho lo mejor que he podido ¿Vale? Baja, baja, baja Baja Bajo Sí, baja, baja Lo vas a ver mejor desde abajo Vale Eh... Cuando quieras date la vuelta Una Dos y... Y una Vamos Imposible ¡Qué guapo, eh! Escucha Escucha, seguro Ya sé lo que te has hecho ¿Qué he hecho? Ha cogido Y solo me ha hecho la fachada Por dentro seguro que no hay nada Que sí, que sí, que sí Mira, vente, 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 vente Mira Bienvenido a la mejor casa de Minecraft Lo primero de todo Aquí te da la bienvenida a la casa Para que te sientas Como en casa No es, hermano ¿Qué dices? Sí Pero escucha, escucha Que yo pensaba que había sido solamente Una pared Y que no había nada En plan Que solamente de esta perspectiva Lo veía No, 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 no O sea, mira Entra, entra Vente, vente conmigo Vente conmigo Unas escaleras así Tope guapas Para subir Eh... Entras a la casita Aquí está mi piso Pichero Eh... Nada, un poquito de... ¿Ves? Esto, innovación Esto, moderno Moderno En plan, barras de luz ¿Sabes? Aquí abajo Aquí abajo Así un poquito de... Zanahorias Toma, una zanahoria Para comértela ¿Y la granja? ¿Qué granja? La de Wither, digo Que lo mismo también la tienes Aquí abajo En el sótano No, a ver Mira, la granja Mira, veinte, veinte Para la granja de Wither Abres aquí Y te bajas la mina también ¿Cómo? 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 Sí, pero nada Esto lo he hecho en plan Eh... Rápido, ¿sabes? Eh... Que tampoco quería dedicarle Mucho tiempo a la mina Aquí, que tienes hasta antorchas Claro, para que... Para que al bajar No te estreses No te estreses con la luz ¿Sabes? En plan, bajas poco a poco Tal, tranquilamente Eso sí, bajas muy abajo O sea, bajas al bloque Casi... Casi abajo del todo La verdad Yo creo que tú Tendrías cuidado ¿Lo ves? Vale, y nos desequipos Tienes aquí... Altura diamante Justo a hombre Claro Y aquí tienes unas cuantas cositas He puesto ahí En plan, lo que has recogido Venga, venga Que has farmeado también Y todo, ¿no? No, no, hombre, no Esto lo has sacado En plan, así, ¿sabes? En plan, unos cuantos bloques Para poner ahí O sea, mi perro Se está quejando Eh... Está diciendo mi perro Que dónde está... Dónde está su casa Porque lo mismo También la ha hecho una Escucha Lo he pensado Digo, hago una casa Para el perrito Pero al final no Y esto se cierra Cuando... Para que no se vea Mira, mira el techo Qué locura Qué locura es esta Fantasía pura Escucha, el techo Esto Esto es en plan Las tuberías Que van... ¿Sabe la tubería esta De ventilación? Pues es la tubería El estilo industrial El estilo industrial Claro Y mira dónde va Mira dónde va Sal fuera Sal fuera Está conectado, ¿eh? Mira Está conectado con esto de aquí Qué locura, tío Vale Ahí está Guapada ¿Qué te parece? ¿Qué te parece mi casa? Es particular O sea, ves Es en plan un estilo así Raro de bloques Pero yo creo que ha quedado Más o menos bien ¿Cuántas horas juega el Minecraft el día? Eh... A ver, tampoco juego tantas O sea... Así es, aquí has mejorado Pero vamos Todo el día jugando Todo el día jugando Bueno, echamos una más Te estoy de otra oportunidad ¿Otra... ¿Otra oportunidad? Otra oportunidad Vale, ¿qué quieres hacer ahora? Hacemos un búnker En plan una... Un búnker Una casa... Una casa impenetrable Vale Vale, un búnker Un búnker Vale, vale Voy a... Voy a quitar todo esto En plan todo lo que tenemos aquí que he construido ¿Cuánto quieres este tiempo? ¿Dien minutos? ¿Cinco? ¿Dien minutos también si quieres? ¿También? Vale, vale, vale Tres Dos Uno Let's go ¡Va a venderse! Vale Yo ya tengo más o menos una idea Que es un... Le he cagado, le he cagado, le he cagado ¿Ya? ¿Tan rápido? A ver, que te mire ¿Qué has hecho? He puesto un bloque de límite Pero no... ¿Qué es esto? Porque yo pensaba que eso era otra cosa No, 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 no Eso... Eso bloque no sé lo que son, la verdad Bueno, da igual Construyo más atrás Vale, vale, vale Voy a intentar... Voy a intentar... Eh... Ser así un poco... Un poco fantasioso, ¿vale? Fantasioso, vale Voy a hacer en plan un búnker Que no se pueda entrar al búnker Que sea muy complicado de entrar ¿Sabes lo que me refiero? Sí Exacto Eso es lo que voy a hacer Pero... Que no puedas entrar En plan, a ver Tienes que entrar por una puerta o algo, ¿no? Una escotilla o algo O sea, es más... Es más que un búnker Es en plan como si fuese una casa Pero que está muy bien defendida Vale, 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 vale Te entiendo, te entiendo Una casa... Una casa... Por aquí voy a poner la vita Para que no... Para que te cueste un montón entrar y todo Vas a flipar en colores con mi... Con mi construcción, ¿eh, Jesús? Bueno, escucha Yo estoy usando bloques de obsidiana comprimida No tengo ni idea de lo que es esto La verdad es que... Me pillas ahora mismo Que no lo sé yo Lo que estás usando, Jesús Obsidiana comprimida Tú imagínate si la obsidiana dura Imagínate la obsidiana comprimida O sea, esto son como... Las comprimidas, claro Ya verá, ya verá, ya verá Bueno, 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 bueno Confío plenamente Esto es otro rollo Hasta mi perra Y de increíble casa que estoy haciendo Maravilloso Mira, guau, guau Esta va a quedar guay, ¿eh? Eso sí, te digo No le voy a poner mucho empeño a esta por dentro ¿Sabes? Porque quiero en plan Hacerla bien por fuera, ¿sabes? Que tú digas Ah, vale, vale A ver cómo entro yo en esto A ver cómo entro yo en esto, claro Vale Vamos, le podríamos poner TNT a mi casa Que después no... Yo creo que ni explota Y a ver si va a explotar la obsidiana comprimida esa, ¿eh? Que esto no hay quien lo... Vamos, esto no hay quien lo explote, así Obsidiana Me parece que es muy rara aquí en el Minecraft Ojo Escúchale, le estoy metiendo hasta fantasía, ¿eh? A la casa Ojo Se me acaba de ocurrir una cosa En serio Una fosa Una fosa Todo de lava Y así nadie puede penetrar en mi base Eh, muy bien Sí, sí, sí Me gusta Ok, más o menos A esta altura Estoy más o menos, Jesús, adaptándome Para ponerlo todo bien Escucha, ahora sí me da tiempo, ¿eh? Esto es otro rollo, Aaron Peeper, tío Esto sí, ¿no? Vale, 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 vale Me gusta que te dé tiempo, Jesús Me gusta Le he hecho aquí defensas Le he hecho aquí defensas Que mira, lo que voy a poner es Los animalitos estos, ¿sabes? ¿Sabes cuál digo? Los hoglins Mejor los pilayers Los saqueadores estos Ah, vale, sí, sí, sí Que estén aquí en plan defendiendo con ballestas, ¿sabes? Mi casita La fortaleza Bien, bien Vas a flipar con mi casa Ya te lo digo A ver, yo creo que por ahora Por ahora está quedándome muy bien, sinceramente Te está quedando muy bien Sí O sea, no es gran cosa No es que digas Uh, si te has pasado 5.000 pueblos, tal No sé qué Con la de antes, ¿no? Te has pasado 8 pueblos No, Jesús Que yo no me paso ningún pueblo, Jesús Vale Iron Bars Por obsidiana Y guapo, tío Bueno, 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 Jesús He puesto mucha obsidiana No sé si a lo mejor me paso de obsidiana, tío Se te dan bien los búnkeres a ti, ¿no? Sí, hombre Estoy haciendo un búnker muy guapo, eh A ver si le Vale Me falta llenar esto todo En plan poner una muralla supergigante de obsidiana Ah, pues mira, sería muy buena, eh Porque así no te atacan los zombies Claro Para un apocalipsis zombie eso puede ser clave Yo estoy listo Ojo, eh No veas, Jesús Necesito que me hagas TP ahora, eh Necesito que me hagas TP ahora ¿No se puede salir de tu casa? Eh, sí se puede Pero es que es tan impenetrable Que puedo tardar 10 años en salir Eh, ha sonado ¿La campana? La campana, está sonando, Jesús, Eron Ojo, eh Ha usado bloques de decoración nuevos Ha usado bloques nuevos Mira, esta es la obsidiana compactada Que ponía ahí comprimida O no sé qué era Suciedad compacta, eh Sí Pura suciedad, Chile Puro taco, loco Me gusta Bueno, bueno Lava y todo por aquí Los striders en plan defendiéndonos Vale, entramos Doble puerta Aquí te quedas atascado Y ahora aquí te quedas pillado Hasta que te reconozca la gente Ah, claro Te voy a abrir la puerta Te abro, Jesús Ahí está Y aquí está la seguridad Vale Eh, a esto todo No hay nada abajo Abajo estabas construyendo algo, ¿no? No, yo no Ah, ¿seguro? ¡Ostras, Jesús! ¡Pero mira! ¡Pum! ¡Sorpresa! Pero bueno, Jesús Eran aquí ¡Ojo, ojo, eh! Y un huerto Un mini huerto Que, bueno Estaba plantando aquí Pero no me deja plantar aquí ¡Oh, qué buena idea! Ahí esconder el agua Así por los lados, eh Muy buena, muy buena, Jesús Está un poco raro Que las plantas te crezcan donde tienen la cama Pero es que no me da tiempo más, tío A ver, está bien Está muy bien Eh, eh Mira de arriba Se ve espectacular, eh Está muy, muy guapo tu búnker, Jesús Eran Está muy, muy guapo Vale, vamos a ver el mío Espero que la gente lo valore con muchos likes, eh Sí Yo también espero que lo valore con muchos likes Vale, pues A ver ¿Te puedes dar la vuelta ya? O sea, bájate Y te hace la vuelta Me doy la vuelta en 3 2 1 ¡Pum! ¡Adiós! Mira, por aquí se entra, ¿vale? O sea, hay una entrada ¿Tal? Y una leche, hermano Que pensaba que... Digo yo, bueno, Arsile Te he reventado Cuando he visto esto Y he dicho, bueno Es una caja de zapatos Mira, mira, mira Aquí lo primero de todo Es que tienes que pasar Pasas... ¡Uh! Un parkour Te puedes caer en la lava Vale, aquí tengo mis protectores golems Eh, en cada una de las torres De la izquierda y de la derecha Hay... Bueno Dios con ballesta Que han desaparecido Por lo que estoy viendo O sea, han ido por ahí de parranda Ahí arriba Aquí arriba está Aquí arriba está Hay uno por ahí, sí Los otros han ido, creo No me dispare Que te reviento la cabeza, eh Eh, por aquí están las casetas De los guardianes, ¿vale? Ok, aquí También que están dependiendo Pero golen, ¿no? Claro, o sea, qué pasada ¡Ostras, mira qué bonita la ventana! ¿Ha visto la ventana? Bueno Entras dentro Aquí tienes un botón Es verdad que la mía Pues se puede abrir desde fuera No tiene tanta defensa como la tuya Y desde dentro también puedes abrir Vale, aquí arriba Este es como el patio Por así decirlo Aquí no hay mucho Aquí ¿Cómo haces esto, tío? Mira, vente, 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 vente Aquí una camita Naranjita, tal Tus... Bueno, tus cositas Y una flor Para que nunca te olvides De lo maravilloso que es el mundo Es espectacular Y aquí arriba Lo último Para... Hay otra planta más Sí, 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 sí Bueno, aquí arriba Pues una mesa de encantamientos He puesto cuatro Porque si no me quedaba un poco feo Entonces por si te casas de una Tienes otras tres Vale, y aquí arriba Tú te puedes poner aquí Con tu ballesta A disparar a los que vienen a atacarte, chaval Escucha, es una pasada O sea ¿Qué te parece? Podríamos hacer un mapa de esto A ver si le que fuera de Yo qué sé De fin de tu castillo, ¿sabes? Y un apocalipsis Y que vengan a atacarnos Escucha, está guapo, eh Está guapo Ha quedado guapo al final Es una pasada Encima, mira, las ventanas estas Puedes salir por aquí En plan Sí Escucha, mira Mira, la parte frontal La parte frontal La parte frontal ¿Hago así? Claro, puedes abrir Y tú Con el arco Con el arco Y tú te disparas Aquí con el arco Pa, 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 pa A todo el mundo Escucha, me parece una locura Y bueno Y los bloques estos que han metido aquí De... De... Pozole ¿Cómo se llama eso? Sí, esto es así para decorar un poco Para que nunca te olvides De la esencia del Minecraft O sea, sí Mucha bedrock Mucha obsidiana Pero igualmente No te tienes que olvidar De que el Minecraft es bonito Escucha, te queda espectacular Asile Las torres han sido Yo creo que la clave Las torres de los lados Y no Y el muro Y el muro este Obsidiana Es espectacular Otro día me das clases de construcción ¿Has visto? Estoy... Estoy... He aprendido mucho Jesús Eran últimamente Dios Te gusta, ¿no? Es que es enorme O sea, ¿cómo te da tiempo Hacer eso? Imposible Hay que ahorrar el tiempo Hay que optimizar Tu tiempo de construcción Jesús Eran Sí, bueno ¿Cómo optimizas Que hayas puesto Todas las murallas Y de repente Esto de la muralla Literalmente es Con el axita Rápidamente Haces tal Y rompes aquí en medio Y luego Literalmente En la casa Fíjate las paredes Son todas iguales O sea Lo que he hecho básicamente Es como Has copiado pegada, ¿no? Claro Es verdad que es igual Es igual en todos lados Entonces Simplemente he cambiado La puerta aquí abajo Y ya está Pero ya está No hay mucho más Mira que es de coña Mira Mira Ponte aquí arriba Para que veas las dos cosas ¿Sí? Mira el tamaño de esto Mira el tamaño de esto, tío A ver Hemos tenido poco tiempo Ya El mismo Si tuviésemos más tiempo Pues a lo mejor Construiría una casa mejor Me refiero Que el mismo tiempo Y yo he hecho una cosa Súper pequeñita Sí Y tú has hecho aquí Un castillo, hermano Bueno, a ver Qué susto Un poco Yo te entiendo Llevas mucho tiempo sin jugar Entonces, claro Es lo que hay La verdad que sí Me ha impactado Me ha impactado Además, me acabo de dar cuenta De que no es simétrico Por favor, no mires Vale, no mires No mires Pues, chicos Vamos a dejar por aquí El videito Si os ha gustado Ya sabéis Reventad un like Suscribiros Suscribiros Y veis al canal De Jesús Que está en la descripción Y Jesús Dime Una última cosa ¿Qué cosa? Tanto como he mejorado En Minecraft También he mejorado En algunas cosas más ¿En qué cosas? ¿En qué cosas? Mira, ven ¿Qué es eso? Chao, Jesús Chao Eres una rata Eres una rata Corre, corre ¿Qué rata eres? ¿Qué rata eres? Loto era prefab De estos, ¿no? No, no Sí, no, no Sí, no, no Mira esto No, Jesús Eres una rata Y yo 20 minutos Construyendo, tío Simplemente que yo soy construir Te voy a romper la cabeza Te voy a romper la cabeza Todo roto, todo roto Hasta luego, chicos Adiós Rata Subtitulado por Jnkoil